Creo que arrancó muy bien, arrancó muy bien. Obviamente que después el equipo rival también jugó y eso no hay que descartarlo, ¿no? Pudo haber dado vuelta always, pero creo que la jerarquía también del equipo de saberse manejar fue importante, ¿no? Hubieron remates que pasaron muy cerca, hicieron asustar mucho, pero más allá de eso, como te digo, tienen jugadores con oficio, creo que los cambios estuvieron aceptados también para tratar de contener el medio campo más que todo. Bueno, te comento que yo estuve bastante alejado, porque hoy el Tigre no jugó nada de lo que yo pensaba. Me gustó el primer tiempo, donde de repente Sotomayor... Muy bien Sotomayor, ¿no? Muy bien Sotomayor. Muy bien Sotomayor. Era el único que intentaba de acelerar, de hacer algo con su juego individual, preocupó bastante a Olguerredi. Bien Roca también, Quiroga en el medio, pero después en el segundo tiempo, creo que Strong hizo todo lo necesario como para perder el partido. En el segundo tiempo pedía a Urcino, que tampoco está bien físicamente, y también llegó muy al límite este partido. Sí, es lesionado. Pero lo necesitaban y tuvo que entrar por eso, aunque sea en una pierna, pero tuvo que entrar. Pero aguantó bien la pelota acá sobre la línea. Qué jerarquía ahí, ahí se ve, ¿no? Pero al margen de todo, el Tigre, digno campeón, fue el mejor por donde lo miremos. Total. Y el que me diga que no existe mochila en el fútbol en esta instancia, hoy se ha comprobado nuevamente. O sea, son siete años, esos muchachos han sentido la presión día a día de que querían cambiar la historia. Y bueno, creo que después de hoy día, hay un nuevo Tigre, sacaban esos fantasmas y la mochila desaparece. Pero hoy día, Strong sufrió y Always Ready mostró la casta que la verdad que fue el Always que yo me imaginé. Hoy sorprendió. Eagle Sports.